Hola a todos en YouTube, soy Kip The Best Goga está en C2, sí Es Goga No, de Rainbow Six De Rainbow Six, me voy a coger en la lista de Rainbow Six.com en sus obras Aquí están Pengu, Goga, Fabian, Jonas y... Y Tantarategui Tienes eso ya Como... Tienes que hacer un juego Tienes que apreciarlo mucho Tienes un escenario y una fantasía Al menos de Europa, no sé sobre Apex en América Tienes que... La única cosa es... Tienes que... Tienes que... Tienes mucha gente en España, honestamente Tienes que... Tienes que... No sé si el Ocelote Quiere ese tipo de cosas en G2 Pero I don't know, man I don't know, who knows Who knows, man Who knows, you know Estoy viciando porque tengo un torneo por la noche Tengo un torneo por la noche Oh, por cierto, tengo gente aquí Nooo, whoopala What happened here The fucking fucking I didn't stop playing a single day A single day I value a lot Keep playing for improving their individual skill That's why I don't take a lot Like I stop playing much time But Sometimes you have to do it In order to recover the motivation You need to stop playing sometimes For just Keep your mind Press And so It's fine that they are Resting a bit I mean When you are the best Sometimes it's better to chill Lose one time And then Come with a lot of energy Ready to win a lot of time Again A lot of Games in a row Because you rested What others didn't So It's like Genning boxes in Formula 1 You know Driving with With cars You know what I mean It's like Genning boxes Like you let others go Above you But you will come with more energy 3 influencers de Twitch No lo sé Yo lo que quiero es competir Pero Está siendo muy difícil Porque Los jugadores competitivos Dependemos de los juegos Tío Y si el Apex se va a la mierda ¿Qué voy a hacer? Es lo mismo que en PUBG Tío En PUBG Ahora está creciendo bastante competitivamente Está muy bien Cuando yo estaba también Estaba bien ¿No? Es decir Está mejorando La putada es que Que Faltan muchas cosas Para profesionalizarse todavía En el mundo de los De los eSports Yo lo estoy intentando Lo más que puedo Tío Si no como jugador Pues Probaría de Quatch Más adelante Lo que pasa que Yo creo que aún tengo el nivel Como para estar de jugador O sea No me voy a No me voy a meter de De Quatch Cuando sé que Tengo un nivel para estar Arriba Por ejemplo Es una cosa que me jodería Eh Sé que podría hacer de Quatch O analista Por la experiencia y tal Pero Me gustaría ser jugador Antes que nada O antes Sabes Pero van bien Tío Tú mira el PUBG El PUBG tuvo Montonazo de viewers Tío En el Faceit Y se lo están curando mucho Macho Y tienen Los jugadores profesionales En el PUBG Cuando yo estaba Siempre nos lo curábamos muchísimo Para mandar feedback Tío Y mejorar el juego Sabes Pero Porque se dejaban escuchar Se dejaban escuchar Aunque tardaran en hacer las cosas Se dejaban escuchar ¿No? Por lo menos lo leían Y ahora que no está el Brandon este Están haciendo mejor las cosas Eh Yo creo que en Apex Si aprovechan la oportunidad Va a ser igual Pero claro Tienen que Tomar el ejemplo De otros juegos Que han fallado Para hacer las cosas bien Eh El problema es que Que dependemos de eso De que haya una escena competitiva De que haya clubs Que entren al juego Sin embargo Si haces streaming Tío Haces lo que te Te lo pasas bien Haces lo que te sale De los huevos Y ya está Tío Y estás tú Centrándote en lo tuyo Entonces A mí me gusta hacer streaming Porque joder Es una cosa que tengo Para mí personalmente Sin que dependa del Del juego ¿No? O sea De Es decir Si no tuviera el streaming Ahora mismo estaría jugando a mi bola Sin hacer absolutamente nada Solo jugando Solo jugando Sin tener Nada más Es muy importante Tío Yo considero que es muy importante El tema de las redes sociales Para un jugador Es muy importante A este le vamos a pillar Es muy importante Es muy importante Hay algunas cosillas Que odio De la mierda esta No me puedes Estar vacilando Vamos Es que tío Odio las patadas Que te pega la cámara Tío Odio las patadas Que te pega la cámara Tío Trabajas aparte de streamear Mira Yo lo que hice Es venir a TNRF Para poder seguir compitiendo ¿Vale? Porque me ofreció mi padre De trabajar en una empresa Lo que pasa es que ahora Ya lo sabéis Estoy de baja Porque me van a operar En teoría Dentro de dos semanas De la espalda Y aproveché Y aproveché Para jugar más Y intentar más Esto Porque es muy difícil Simplemente dedicarte A competir Para intentar ser algo Es muy difícil Y puedes perder tu vida Tantos años Porque para ser el mejor Es decir Para Para ser el mejor Tienes que haber estado jugando Muchísimos años Muchísimo tiempo Sin dejar de competir Para optar a ser los mejores O sea La gente que Que hemos estado Por ejemplo Siempre arriba en los juegos O que Que llegamos A tal Es porque llevamos Desde Los Desde muy pequeños Haciéndolo tío Entonces hay gente Que pierde su vida Tío Por no tener un plan B Por ejemplo No tener estudios O no trabajar O lo que sea Es muy importante Ser consciente de eso Cuando te quieres dedicar a esto Porque mucha gente No lo es Mucha gente Solo que dice Quiere jugar Y no está ni entrenando O sea No está ni estudiando Ni Ni trabajando Y nada Es muy difícil eso Es muy difícil tío Es muy difícil Pero si necesitas No hay un plan Unión Y me va a dar 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 Oh 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 Nice Sua Nice Thank you Man I'm playing a lot With Not a lot But I played A bit I know fantasy And on screen You know Because they needed A player For a tournament Sua And I played With G2 Apex But they have no Team About it You know What I mean I sometimes Play with them But I understand Like They need They have to wait In order to know What's happening With the game Like what's happening With the game Is the game Growing Is the You know It's about that Is there gonna be A competitive As thing It's normal That some organizations Are just waiting A bit Before joining You know Alone What's happening ¡Suscríbete! Tío, este personaje se come la mitad de las balas Tío, este personaje se come la mitad de las balas Pero al 100% Es la polla, tío ¿Cómo le puede meter 20, 20, 20, 20? No me gusta Longo mucho, ¿eh? Me gusta en competitivas En competitivas Claro, llevan ellos jugando Por eso te digo que... Que... Que no es fácil, tío Mucha gente dice de repente Voy a... Venga, voy a volver a competir O algo así, ¿no? Ten cuidado con lo que haces Porque... No, voy a meterme en esto de los eSports Por ejemplo, cuando tienen 20, quizás Si no han competido desde pequeños O no se lo tomo en serio Es... Es difícil, tío Tienes que tener un plan B siempre ¿No es bueno cuando estás jugando solo contra esos bots? Sí, pero... No sé, tienes que hacerlo Yo jugo en el juego A veces jugo PUBG Para recuperar todas las memorias Y también World of Warcraft Es lo que hablo Lo que he dicho antes Como... 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 Un minuto hace Como... Sí, es difícil para mí jugar 5 horas en un rato Solo en publicidad Es difícil Es difícil Los días que no tenemos League Desde el maestro a la tarde ¿Sabes? No... Uh... So... The weekends And... You know... Free day Saturday Sunday Is like... You have to play public game Just in order to keep your individual skill So... That's why I'm playing public And stream the game No... 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 no words no words no words madre mía madre fucking ¡Vamos! Está aliado ¡Suscríbete! 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 Me ha jugado muy mal esto, eh. Buah, tío. Me ha jugado muy mal esto. Me jode mucho. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¿Se curan? ¿Dónde están? Vienen por detrás. Sería gracioso que vinieran por detrás. Pero sí van a venir por detrás esos cabrones. Vamos a volver a empezar la fiesta del daño. ¡Suscríbete! 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 Me da 20.000 de daño Dispararon de por aquí No menos el cazador 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 Lau con quien malete, gracias por los follows 20 kills con la pija 4.400 de dañete Angel con gracias por el follow Ha estado bien la partida Ha estado tocha